Ciudad de México, El Universal. Si bien la cantante Iris Márquez vive un gran momento en su carrera con nuevo disco y como juez de la academia, confesó haberse quedado con las ganas de un dueto con Juan Gabriel. Nos dejó un gran legado, Juan Gabriel, tiene canciones que me llegan al corazón, que canto y que dedico, comentó Iris Márquez en la presentación de Contigo, álbum de 10 temas inéditos de música pop. La solista confesó vivir un momento de madurez en su carrera y de gran valor pues hoy en día no cualquier cantante apuesta por canciones inéditas. Luego de dos discos de regional la gente ya me pedía un disco pop, aunque, en esa etapa, me llamaron la reina de los palenques, comentó. Iris señaló en conferencia de prensa que ella vive el aquí y el ahora, y que el nombre Contigo tiene que ver con la cercanía que tiene con sus seguidores. Canto pensando en llegar al corazón, un artista no es nadie sin su público, dijo la también juez de la academia, reality musical de televisión azteca que, confesó, le ha hecho, llegar a más gente, así como a nuevas generaciones, la tele es la tele. Es un golpe de adrenalina durísimo cada semana, me encanta poder aportar algo a los chavos.